Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Cómo no soy tan maldito Cómo no bajo al agua del día Solo bajo a medianoche y hace un rato vida mía Ya tengo visto el nopal donde descorta la chula Ya tengo visto el nopal donde descorta la chula Cómo soy un mejor maldito Me gusta tener luna, me gusta tener liado Porque se me enoja alguna En un verde saca al triste se queja a un león En un verde saca al triste se queja a un león Y en sus quejas se decía Ay, chinitas como son Delgadita de cintura Tío, puro corazón Quisiera hacerte la fina de tus lúcidos aretes Quisiera hacerte la fina de tus lúcidos aretes Para darte de besitos, sí Morderte los calientes que te manda a ser bonita Ya también le compromete Podía ser una barata y una gran realización Podía ser una barata y una gran realización La chula de los calientes que te manda a ser bonita Y la chula de los calientes que te mando a ser bonita La chula de los calientes que te mando a ser bonita No más que en la iglesia dios, una niña busca muerta de sal y bajando, pero salen a la puerta.